bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador saludos amigo ore bonilla en este espacio de face express y el día de hoy les traigo una información bastante importante pues tenemos que el señor andrés arau se pone en marcha y no precisamente para las elecciones aunque se habla bastante pues en este caso está haciendo un trámite bastante fuerte en colombia pues piensa llevar a la justicia colombiana ante el senado y las cámaras para que el señor barbosa fiscal de la nación colombiana sea sancionado o censurado por su última intromisión por su falsedad que cometió al tratar de involucrarlo con lo que son las guerrillas allá en colombia tanto así que hizo un show mediático que te podrás recordar en las últimas elecciones que se reunió con la fiscal del azar con la única opción de interferir en las elecciones tratar de sacar partido para que el señor banquero lazo pueda llevarse los comicios y así dañar su buena imagen y honra en esta situación les dice el que la ha tenido por más de dos años y no ha avanzado nada por eso acude ahora a entre las cámaras de lo que es el congreso colombiano para que ellos tomen disputa y puedas asociar este hecho ilícito en el cual el fiscal actual de la nación de colombia ha cometido esta barbaridad que actualmente es debe ser sancionable con estas novedades más entrego los detalles para que tú sepas cómo va razonando esto por favor regalado tu like comparte vídeo y síguenos en todas las redes oficiales recuerda que somos el medio del pueblo siempre para informarte no me si pasamos a revisar la nota en el caso del ecuador la fiscalía ecuatoriana descartó descartó mi participación en tal supuesto financiamiento excluyéndome del expediente de investigación fiscal y en el caso de colombia como explicará con más detalle el doctor montealegre en marzo del año 2021 iniciamos las acciones ante la fiscalía general de la nación colombiana para que se profundice en la investigación y se determinen no cierto las responsabilidades ante la supuesta evidencia el ex candidato presidencial ecuatoriano andrés araúz acompañado de su representante legal en colombia el ex fiscal eduardo montealegre confirmó el día de hoy en rueda de prensa que denunciarán al fiscal francisco arbosa por injerencia en las elecciones presidenciales de su país escuchemos lo que dijo justamente el ex fiscal montealegre general de la nación presentó ante la justicia ecuatoriana pruebas falsas para hacerle creer a la institucionalidad ecuatoriana y al pueblo ecuatoriano que había una vinculación entre andrés araos y el ejército de liberación se hará por tres delitos abuso de autoridad fraude procesal y prevaricato además dentro de un mes se estará denunciando barbosa por indecencia en el cargo es ya notar que estos hechos se dieron el 12 de febrero del 2021 cuando barbosa viajó a ecuador con pruebas donde sustentaban los supuestos apoyos del ELN al candidato ecuatoriano vamos a presentar una denuncia contra el fiscal francisco barbosa en la comisión de acusaciones del congreso colombiano porque porque fue muy expedito para manchar mi nombre e interferir en el proceso electoral ecuatoriano tomó un avión fue ahí en 24 horas entregó la información pero cuando nosotros planteamos la denuncia hace más de dos años no ha sabido responder ni un oficio ni atender a la búsqueda de la verdad para limpiar el nombre no ha tomado ninguna acción eso lo sabemos y por eso vamos a plantear esta acusación en contra de él pero además tenemos más evidencia sabemos que la supuesta información que se utilizó para manchar mi nombre y afectar el proceso electoral ecuatoriano fue evidencia falsa sembrada en las computadoras de Uriel y tenemos los documentos que demuestran aquello ¿Cuáles son los delitos con los cuales van a denunciar al fiscal general? Fraude procesal, abuso de autoridad y omisión en la respuesta que tiene que dar para la garantía de la justicia Gracias a información nueva que finalmente logramos obtener junto con mi representante aquí en Colombia el doctor Eduardo Montealegre para presentar una acusación en contra del fiscal Barbosa en la Comisión de Acusaciones del Congreso Colombiano Precisamente doctor Arauz una de esas pruebas que presentará el doctor Montealegre a la Comisión de Acusaciones es un documento de inteligencia que hace parte de un dossier que reveló también esta revista a mediados del año pasado el cual compila toda la inteligencia, espionaje que se hizo contra diplomáticos cubanos, venezolanos con mucha intensidad durante el gobierno del expresidente Iván Duque y este dossier contiene un documento en donde hay una especie de planeación para manipular las pruebas o los documentos que hallaron en el computador de alias Uriel ¿De qué se trata ese documento? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Absolutamente es un documento clave, clave porque revela que dentro del aparato de inteligencia militar de las fuerzas armadas colombianas había no solo la intención sino la consecución del objetivo de sembrar evidencia en las computadoras de alias Como lo he citado aquí en la nota, aquí hay algo muy claro y aunque ha pasado bastante tiempo queda clara la novedad de que el señor Arauz va a hacerse respetar ojalá que tenga la independencia en el Congreso colombiano no sé si la mayoría sea del señor Petro o de quien es de línea política pero recordemos que el señor Barbosa actuó a órdenes del expresidente de Colombia y también de fuertes raíces del lazo de la fiscal Salazar aquí habrá que ver un gran precedente histórico porque hay que dejar esto sentado de raíz para que en ninguna otra ocasión una fiscalía de otro país se entrometa en las elecciones de acuerdo de ninguna nación eso debe estar penalizado y debe ser algo que todos condenemos no solamente porque es el candidato progresista ¿Qué pasa el día de mañana a tu candidato que a lo mejor tú seas de tendencia derecha llegue y te lo vinculen con un documento o con algo que tiene que ver con ilícito que no sea real aquí van a saltar muchos pero sin embargo eso no se puede aceptar porque es algo sin precedente y ojalá aquí se ve una sanción a este fiscal que actuó de mala fe para poder perjudicar al señor Arauz y aunque la mala fe ya se culminó aquí queda claro que hizo el daño y ese daño es irreparable con este tema de novedades dejamos este video como el señor Arauz va por la cabeza del fiscal Barbosa en Colombia por este ilícito del cual debe ser sancionado por ahora hasta aquí dejamos este reportaje es muy importante que compartas este video que nos dejes tu buen like y que nos sigas en toda esta red subiós a la YouTube que nos ayuda a ser más grande por esto terminamos chau chau mis amigos chau 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 ch